Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya estoy de regreso, eh, ya estoy de regreso, ahora estamos aquí nuevamente acompañando, agradeciendo a don Germán Morales, Flores, venimos nuevamente aquí a San Juan Izcaquistla, hoy con estos amigos que nos invitaron, vamos a buscar aquí en sus terrenos, bendito Dios si encontramos agua, así es de que, buenos días don Germán, ¿cómo estamos? Bien, bien, gracias, vamos a, hoy estamos aquí, terreno del señor don Pedro Vázquez, es un gusto conocerlo y a la vez es un gusto que vuelva, que sea otra persona que confía en uno, claro, y yo, si hay un buen lugar, un buen lugar va a tener, perfecto, va a tener suficiente agua don Pedro, que bueno, gracias, este, en nombre de Dios. Ahí está el primero, como a 100 metros, por ahí está un llanto que es de bicicleta, ahí está, aquí bien cerquita está, ahí está este, ese o aquel. Allá a orilla aquellos mezquites, ¿no son mezquites? Sí, son mezquites. Ajá, este, de, de este, está bueno este, pero aquel está mejor. Pues nada, sí. Les voy a marcar a este, a aquel. Dos, dos, dos puntos se encontró don Germán, uno que está bien cerquita de su casa, ese le va a quedar listo, sin problema, ¿eh? Y ahorita vamos hasta allá, hasta los, hasta los mezquites vamos a ir, está aproximadamente a 100 metros de donde está su entrada, así es de que, pues vamos a ver cuánta agua vamos a tener la suerte de, de que, que veamos, que tengamos esa gran dicha de que salga agua desde aquí. Y hoy estamos en San Juan Iscaquistla, ¿eh? Listos a nuestros amigos, gracias, gracias por confiar en don Germán, gracias por darle la oportunidad y que vea desde aquí también, que esté la posibilidad de que encontramos agua. Es un hecho, ya vio don Germán, que este es un punto muy bueno en el que vamos a ir, así es de que, acompáñenos, no nos dejen solos, acompáñenos para ver esta gran hazaña con don Germán, porque él la vio que está aproximadamente, más o menos 100 metros. O sea, vean, vean, desde donde estamos a donde vamos son 100 metros y las profundidades que encontrás son 100 metros, así es de que, pues más o menos es la misma distancia, ¿eh? Así es de que, un trabajo más aquí, acompañando a don Germán, bendito Dios, que nos da la oportunidad de ver esto con nuestros propios oclayos, ¿eh? Por nuestros propios ojos estar viendo esto. Y pues aquí estamos hoy en estos lugares tan hermosos, ¿eh? San Juan y Iscaquistla, presentes aquí para ver dónde está el punto exacto del agua. Y queremos mandar un saludo a nuestro amigo que está en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Juan Alberto Vázquez. Juan Alberto Vázquez, él está en Washington, D.C., ok. Ah, no, andamos en Washington, ok. Ay, vean nada más, aquí vamos en medio de unas matitas de frijolito, que pues creo que no se dio. O ahí va, con despacio. No se vayan, acompáñenme. Ahí, ahí, cuidado. ¿Cómo están? Saluden, no se nació. O será que no me aparecen los mensajes. Ahorita ya hago una parada y veo por qué. En este teléfono no me aparece nada. Nada, nada, nada. Ahorita saco el otro. El, mi cacahuafón. Aguanten. Aguanten. ¡Vaya! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vete! Aquí está el punto Seguimos aquí Vamos a buscar Bueno, va a buscar La cúpula que es Los puntos primordiales Que necesitamos Para esto Un favor con un cabello Para esto Está muy buena ¿Verdad, don Germán? Sí Se observa que la cúpula Está muy buena Hasta Aquí está el otro Aquí es donde brota el agua, don Pedro Hola, don Paciano ¿Cómo está? Tiene que estar la salida Para allá ¿Sí? Para acá no Porque de este lado está más bajo el mar Entonces siempre va a subir el agua Ahorita te posteo mi número, Alejandro Luna Puede ver desde aquí Mike, estamos en San Juan Escaquizca El canal principal Y una pregunta El punto para centrar la máquina ¿Cómo es? Ahorita Donde Donde supuestamente está subiendo el agua Hola, mi César De ahí a veces se divide Ya sea en uno, dos, tres Entonces hay que tratar de ver ¿Dónde está subiendo? Ahí hay que ¿Cómo? Yo no sé Ahorita Él le va a dar el punto exacto Donde usted va a poner la maquinaria Sí, sí, sí Él tenemos esa ventaja Que don Germán Primero busca la cúpula Y luego busca el centro Donde van a poner ustedes Luego busca los caminos Donde está Supuestamente está saliendo el agua Aquí ya está Este No es mucha Dos y media A tres pulgadas Aquí sí, mire, mire Ahí está el agua Aquí va lo Lo grande Lo grande Hola, Miguel ¿Cómo está? Saludos Saluditos a todos Muy buenos días Aquí está otro bueno, mira Está mejor aquí el abrazo Entonces ahorita Hay que agarrar Donde salen los Los tres Ahí es donde está subiendo el agua Ahí hay que Este Poner este O hacer este El pozo Andamos todos así Andamos todos así Pero qué tal la noche No tenemos ese don Que don Germán Lo que sucede Lo que sucede es Como si fuera una batería Esto se carga A la hora de querer unirlo Se Se Como Si nace corto Se contrae Se sube la energía Sí, exacto Se rechaza Miren Acá Aquí Ahí está Ahí Ahí es el punto Ahí es donde Con la máquina Jolis Cómo estás Muy buenos días Gracias mi Jolis Por acompañarme Ya estamos aquí Con don Germán Pues Encontró dos puntos Pero este es el El punto principal Ahorita vamos a ver Qué tanta agua hay Mínimo seis Tugadas Aquí Ahí es lo mismo Sí Sí Porque Ahí Ahí es donde Y este Entonces aquí ¿Se puede plantar la noche? Sí Ahora otra pregunta Bueno Fíjese que Hasta me queda bien Porque está la alta Aquí La luz La luz Acerca la luz Ah Está bien Digo yo Le queda a la perfección Son como 50 metros Nada más Y ya Hola mi César Allá está bueno Está mejor este Este tiene más agua Sí Tiene más agua Más o menos Usted siente que son Seis pulgadas Sí Mínimo Qué barba No hombre Bravo ¿Verdad? Excelente Y no está muy profunda No 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 Ahorita le va a decir Cuántos Ahorita va a checar Don Germán A qué distancia A qué profundidad Perdón Vamos a encontrar El lago 100 Está menos de 100 metros 10 10 20 30 40 50 60 70 Sí millaco En unos días Te voy a decir Ya están perforando 90 Entre los 90 Y los 100 metros Está su agua Ah Ok Antes de los 100 Antes de los 100 metros Perfecto Sí millaco En unos días Ya Más o menos Un mes Més y medio Ya está Están perforando En Santa María La Alta Millaco Así de que Te voy a tener Esa gran sorpresa ¿Eh millaco? No está profunda No está profunda No más que fue poca ¿O qué? No Casi Casi Ahí está Hay buenos lugares Hay buenos lugares No está profunda El agua Don Germán Primero Dios No Aquí tiene usted Tu agua Don Pedro Y eso Buenos días Cari ¿Cómo estás? Aquí me gustó ¿Sabes qué? Por el La luz Qué bueno Y en mi cabeza Estaba todos los días Que yo quería Yo Vamos a ver Si gusta usted Vamos a ver Dije porque ahí Ya tengo el camino Y aquí tengo que hacerlo Pero va a tener Harta agua ¿Qué pasó esto? ¿Verdad? Primero Dios Yo estaba con don Miguel Vélez En Coaxingo Hace como Diez años Entonces trabajo yo Con el péndulo Este Y él Ahora tiene Invernaderos Y todo Y siempre soñaba En una esquina De su terreno Que ahí Iba a hacer un pozo Y me llevó Y ahí se encontró El agua Qué bueno Vamos Y encontramos Se hace su sueño Realidad Que lo encuentre ahí Lo bueno Que tiene dos opciones Una Que está junto Del poste Y la otra Donde él piensa Y quiere Que haya agua Entonces cualquiera De las dos Es muy buena La alternativa Hola mi caro ¿Cómo estás? El frijol No está bueno No, pues quiere agua No hay agua Si no hay agua Del cielo No nos ha querido Caer Ahora sí Perdón ¿Con quién Tengo el gusto? Tienes mucha firmeza En tu grabación ¿Verdad? Debes ser así ¿Eres reportera? Periodista O de qué otra forma Se le dice Soy chalana Soy chalana Aquí acompañamos A don Germán En este Gran proyecto Ojalá Ustedes tengan La misma Idea que yo Ahorita Ya vienen las nubes Todas las semanas Cuando se pone la nube Entra una avioneta Dos, tres veces Se va la nube Se va Va a llover Ahí en Cuebla Morelos El verde Pablito ¿Cómo está? Y aquí ya no Donde no necesitan El agua Se va el agua Ya fuimos Vamos a Huejonapan A hacer un poco De información Al respecto De las avionetas Sí Y acudió la gente Pero No sé si haya respuesta Porque Vamos a tomar medidas Más adelante Si esos individuos No se ven Vamos a tomar Medidas drásticas Solamente así Nos hacen caso Y después Vamos a tomar Las granjas Ahora que nos opine Mi nombre es Vero Bueno Mire Señorita Vero Aquí en nuestra región La Mixteca Estamos padeciendo La sequía Por culpa de estas Empresas de Bachoco Invernaderos Y más Este Bachoco Porque son las responsables De que no llueva Porque cuando está a punto De llover Pasan Una o dos Tres hasta cuatro veces En el día Pasan avionetas Ok Y eso hace a que no llueva Y tenemos comprobado Pero que fuera sobre el camino Pero que fuera sobre el camino Bueno Ahora vamos a ver Don Germán Que eche un vistazo Que tantas posibilidades Hay de que haya Sobre el camino Si no Ya tenemos dos puntos importantes Pero uno muy bueno Ya está allá Como a cien metros ¿Todo será de usted aquí? A ver A ver que abajo Arriba Allá Sí 100 metros Vete para allá 100 metros todavía Así de que Tenemos otro punto importante Lo bueno que El señor tiene mucho terreno De eso no vamos a tener problema Todo esto Ah caray Ah caray caray Si nos sobra para buscar Entonces agua ¿Cómo está Pablito? Un gusto saludarlo De verdad Es un placer Que siempre nos acompañen Y pues hoy seguimos Con don Germán Otro trabajo más con él De verdad Muy agradecidos Por la oportunidad Que nos da Y por ahí Vamos A demostrar Que hay agua aquí también En San Juan Iscaquistla Ya están perforando El de Santa María el Alta Así es de que Millaco Tenemos por ahí Algo pendiente Así es de que Ese día va a ser Un gran día de felicidad De dar gracias A Dios Por darnos la oportunidad De encontrar Allá en Santa María La Alta También agua Así es de que Pues gracias por acompañarme Gracias Gracias a todos ustedes Nos vemos en la tarde noche Tarde perdón En San Mateo Tlaíspan En la feria Del pulque Y de los tecoles Hoy voy a comer Otra vez tecoles Así es de que Va a haber un gran desfile También Voy a estar allá Y en la noche Raymix En Acatzingo Los esperamos De veras Mi Maite Te iba yo a decir Habla con Don Germán Contrátalo Ya estaba ayer La perforación del pozo En San Mateo Tlaíspan Y se los cancelaron Les cancelaron Algo De problemas Con la gente De allá del pueblo Pero para que haya Mayor exactitud Mi Maite Habla con los de tu pueblo Contrata a Don Germán Y vas a ver Qué tal Nos va a ir Con ese pozo Allá en San Mateo Tlaíspan Que se diga algo De mi Maite Que deje una gran huella En San Mateo Tlaíspan Ah caray Si está Sobre la carretera Lili Lilis Ahorita voy a postear Su número Y te comunicas Con Don Germán Para que Él te dé Los costos Mi Lilis Sonido 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos, estaba buscando la cúpula Estamos en la cúpula para ver cuánta vamos a encontrar aquí Igualmente está grande el lugar, por eso desde aquella existencia se siente su fuerza ¿Es la misma? Es otra agua, pero casi la misma cantidad Más o menos también son como 6 pulgadas, don Germán Sí, sí Mire, se va a hacer su sueño realidad Mire, cerquita todo Ahorita vamos a ver dónde están las salidas de agua Aquí ya me voy aproximando La salida principal Aquí está otra Hola, don Rubén, ¿cómo está? Muy buenos días Ahí Hola, Minoé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Minoé? También con sueñito Pero bien rico, eh Bien padre que nos pasamos a ir Vamos a ver a cuántos metros Ok Vamos a ver aproximadamente a cuántos metros está de profundidad el agüita Así es de que esperemos, vamos a esperar que nos diga 100 No 10 20 30 40 50 60 70 80 No 90 Un poquito antes de los 100 Entre los 90 y los 100 está Casi están Las aguas están al Al nivel Al mismo nivel Se sienten los La fuerza Luego luego se siente Y aquí para este Ahí es el punto Para circular la máquina Sí Nada, muchas gracias Pues qué bueno, don Rubén Pues ya está Otro punto más Y afortunado Está sobre carretera el agua Casi los dos El otro es muy poquito Como 50 metros más o menos Pero este sí está Es la ventaja de De este Tener lugares donde hay muchos veneros Sí Puede uno darse el lujo de De escoger Aquí Hay lugares muy escasos Aquí está la señorita que veo que hay lugares muy escasos Sí Donde salga el agua me voy a volver güero ¿Por qué se va a volver güero, don? Me voy a bañar diario Híjole, si va a tener esa fortuna Porque ya no va a saber en qué ocupar el agua, ¿eh? Hay que bañar diario, diario La ventaja de Estamos en San Juan de Estatista, mi amigo juega A otros compañeros Que la ventaja de las manos Porque yo también sé manejar péndulo La vara Pero La ventaja de las manos Que sienten la cantidad de agua Este En base a la cantidad Es la fuerza Que sienten las manos Por eso se ha tenido Que hay cierta cantidad Sin temor a equivocarse Es como quien Quien tiene el agua en la mano Se da uno Se da uno cuenta No hay manera de fallar Y también lo digo En base a tantas pruebas que se han hecho Infinidad de pruebas No, no, no Esos pozos que Que se han hecho aquí cerca He estado presente yo Dando un veredicto De cómo van O pronosticando Qué tanto van a sacar Como un pozo Que estuvo aquí Apenas de la soledad Hacia adentro ¿Tuvo agua? No, no tuvo Yo también estuve Antes de Quince días Quince o ocho días Antes del aforo Cuando Alberto Morales Regrese Y le digo ¿Cómo salió? Ya ven Un señor de Palmarito No sé dónde Es encargado De un terreno Grande Aquí que empieza La calle En la carretera Y termina Sí, mi Diego En un cajito más se empieza Perforaron aquí Y ahí pasa su agua Les falló por un cachito Pues sí Por un cachito Porque volvieron a perforar O ya sé Pues a lo mejor Quién sabe La verdad No sé Si tenga agua Porque el primero Dice No tuvo Ya movieron la máquina Más adentro Ajá Pero ya Ya terminaron Ajá Y ahora apenas aquí En la esquina De mi terreno Trabajo Ajá Creo que van a perforar Un pozo No viene usted No, no No Pero he andado Toda esta zona He andado Así Como haciendo prácticas Hola Joel ¿Cómo estás? Muy buenos días Si tiene agua Su pozo No, deme permiso Yo este Pues me interesa Esto y me gusta Practicar Y si me dan permiso Después yo me doy cuenta De los resultados Y eso hace que yo Me dé más confianza En mi trabajo Así es don Pedro Pues caminemos para allá A ver Pues sí Ya nomás Porque quiero que Si empiezo con el primero Me sigo con el otro Se va a llenar Para mí este es bien cansado Además ahorita Aunque no lo quería Yo no aguanto las piernas Ahorita lo cargamos Dice que entonces No vamos a fallar Bueno Es meterse Meter a los campos Este Magnético Se puede decir de agua O sea que no es fácil Para don Germán Que nos pasemos Todo el día Busca El máximo Tres O muy así Cuatro Porque es un desgaste De su cuerpo Para él Entonces pues no No es que No quiera uno No quiera Sino que Para mañana Él está descansando En su camita Por el cansancio Que tiene De andar buscando Sí Hoy no hubo hormigas Pero hubo muchos Este Confetillo Confetillo Ya tengo en mis patitas Espérame Ahí voy Ahorita ya mire Con una pinzita De volada ya El otro día Me picaron hormigas Pero aquí vamos Sí Ah sí Ya los vi Ya los vi Pero es lo padre De venir al campo De verdad Es muy padre Vivir estas experiencias Aquí En el campo Que te piquen las hormigas Que se te peguen Los estos Los estos Estas bolitas Sí ¿Cómo se llaman? Cascabeles Ah ok Cascabeles Y sí Porque se impregna Ajá Su mecha La carrera empieza En un rato más Estén atentos Play Tourist Loco Va a estar En Nuestro bello Y hermoso lugar Que es Guadalupe Libertad Río Valiente Allá va a estar Play Tourist Loco En un ratito más Con la transmisión De los peques Y mañana Mañana La 61 Vuelta A Guatemala Donde estará Nuestro equipo mexicano Representándonos Como siempre Con todo Con todo Bombo y platillo Y mañana también En San Juan Raboso Estará Play Tourist Loco Transmitiendo Esa gran carrera Así es de que Mañana nos vemos En San Juan Raboso Allá con mi madrina Delfina Y mi padrino Alejandro Ardil Vamos a estar Allá presentes Ya se me pegaron Muertas 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 Espinita Aquí vamos Aquí vamos Las carreras Seguirán en Raboso Mañana No, no, no Mi nueve Hoy es en Río Valiente Mañana en Raboso Así está la onda No, aquí no hay No, aquí no hay Aquí no hay Hay harta Espinita Y unos Celotitos Pérez Flores A confetillos A confetillos ¿Verdad? Yo también los conocí Los conocí Ay, espérenme Porque ya se me pegó Aquí la pierna Pero se me repegó Madre mía Ay, ay, ay Ya me dejaron Ya me dejaron Ya me dejaron Ahí voy, ahí voy Confetillos Así es cierto Así también los conocemos Como confetillos Mis patitos Van llenas de confetillos Y mis piernitas Tilicas y flacas Van aquí Esto es para que despierte yo Por si traía yo sueño Con este se me olvida Pero qué tal anoche Mija Qué tal anoche Me lleva las Buenas la madrugada Las patitas Ahí en el baile Con los ocios del ritmo ¿Verdad? Ahí sí no me dolían Los piecitos ¿Verdad? Y con el calor Que estaba yo bailando Don Ardín Padrino ¿Cómo está? Muy buenos días Mire padrino ¿Dónde andamos? Ahí, ahí Ven No les engaño Ven Ven mi patita No les voy a mentir Ven mi pierna ¿Qué tal va de los confetillos? No digan que soy bien plagosa No, se me pegaron Voy despacito Porque se me impregnan más ¿Cómo está Angélica? ¿Cómo está? No, no me tocó ir Estaba planeado Pero salió este trabajo También tan hermoso Que estoy hasta por San Juan Estoy aquí con Don Germán Él siempre nos da la oportunidad De trabajar Y pues Amamos esto De verdad Amamos estas aventuras Estos lugares Y de estar aquí Acompañando a Don Germán Con algo tan maravilloso Que es Dar testimonio De verdad es importante Dar el testimonio Que hay agua Que hay agua ¿Dónde está? ¿A qué distancia? ¿Cuánta agua podemos obtener? Así es de que pues No fui a Río Valiente Me quedé Pero mañana Sí voy a estar en San Juan Raboso Bendito Dios Mañana sí Madrina Prepáreme el café Que llego Allá sí habrá café Yo creo que sí Allá sí habrá cafecito Al rato voy a estar En el baile de Acatzingo Ray Mix Vamos a estar con Ray Mix Y terminando Primero Dios Termina como la una De la mañana Dormimos unas cuantas Horitas Y salimos para San Juan Raboso Como a las siete De la mañana Ya se me deja Vean Vean nada más Vean Vean mi pierna Cómo va ¿Ya la vieron? Ya la dieron Cómo va mi patita Llena de De puros Este Ah Sí me van a picar Ahí voy Ahí voy Ya me van esperando Que no aparezco No padrino Hoy no son hormigas Pero se me pegaron De Con fetillos Como no se imagina Es casi igual Que la Que la hormiga Ay Dios Hoy sí me dejaron Hoy sí me atonté Espérame Ay Ay Joder Ay No 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 Vimos la liebre Por venir Hasta acá Encontraron Una liebre Pero pues Se nos fue Ok madrina Ay 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 Ya llegamos Otra vez A don camino Que me agarre Mi camarita Para quitarme Todas las espinas Porque se me van picando Ahí voy 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 Ya llegué Ahí vamos Ahí vamos Yo pensé Que nada más yo Pero al güero también se le Se le pegaron Yo dije que nada más yo era la que se le habían pegado Pero te dice récord Yo güero, ve Yo no soy de campo Exacto, nos falla esto Ahí al día abajo Mejor ubicado Mira Madrina Ve Ya vieron Cómo estoy Vé Si aquí lo hicieron Con esto tiene esto Para que le sobra para sus tierras Ahora quisiera yo vivo ¿Verdad? Ahora si hace usted el pozo y le falta Ahí hace el otro Paso, mecha Ay, no voy a acabar No voy a acabar de quitármelas Pero ya me están picando Ay, no, no De veras aquí hay de esas No manches, mejor me apuro Hola mi René, ¿cómo está? No, mi pierna la traigo bien Es con harta espina Ya no la aguanto La picadera Pero ahorita ahí Ahí me siento A quitármelas Aquí también hay mucha abejita Eso sí, también hay mucha abejita No se vayan, eh Acompáñenme Acompáñenme Porque aquí lo que va a sobrar Nos va a sobrar es agua, eh Aquí nos vamos a venir a bañar Todos los días Hasta güeros chapeados Vamos a quedar Y hasta arrugaditos Porque el que tanto se mete el agua Queda uno arrugadito Héctor Martínez ¿Cómo está? Muy buenos días Buenos días, señor Buenos días Vean nada más Este con esto se hace Buenos días El mole de caderas ¿Verdad? Con el chivito Sí Hijo, usted está bien rica De harto Vamos a venir a echar Un molito de caderas Aquí, ¿no? Sí, cuando quieras Vean nada más Vean nada más Cuánto chivito ¿Verdad? Sí En Tehuacán Novecientos Un platillo de caderas ¿A poco? Novecientos Pues mejor me vengo a comprar un chivo Sí, mejor ¿Verdad? Sí ¿Cuánto cuesta un chivo? Pues como mil quinientas No, ya me alcanzó para Una platada más, ¿verdad? Ah, y cada vez el refresco Y sí Nos vemos, doñita Qué obo, eh Imagínese Cuesta mil quinientos Más o menos un chivito Y en Tehuacán A novecientos el platillo, eh Sí, no Me espantaron Ahí voy, ahí voy Espérame Espérame, espérame Ahí Ay, es junto al hormiguero Y si hay hormigas Ve madrina Ve madrina Y aquí están Ve No, que de la humanidad Se alimentan Pero por ahí también Se alimentan Yo vi en el disto Ajá Un, este Un hombre Me acuerdo Ahí por el norte Ahí No sé si fue en Sonora Que precisamente Un señor Dice Si hay hormigas Si hay hormigas Ay, yo una vez les digo Que hay agua Mira, ya ve Si no hay Dice Pues no hay agua Ni voy ¿Para qué? Ya ve Donde quiera este Sabe Tienen de experiencia Las personas Lo principal Que encontramos Tres puntos ¿No, don Germán? Sí, sí Tres puntos importantes Hay mucha agua aquí En esta zona Bendito Dios Están bendecidos con agua Sí Ya ve como si Encontramos un río Ya ve que sí Hasta si Si mandas tú A traer un excavador Hasta le hacemos una laguna Sí Ya ve Nosotros vamos a lo grande Hasta laguna Vamos a encontrar Que así dijo En general Antonio Nava Castillo Así dijo Que iba a traer El El canal De Guasequillo Ah, caray Dice Pero es que Ahí no hay agua La llevamos Hasta allá Dice Pero Si no También Lo llevamos Eso no hay problema Así de que Iban a traer El Balcequillo Hasta acá Jesús bendito Así es de que Pues Otro día Otra experiencia Más aquí En San Juan Escaquistla Con nuestro amigo Germán Porque pues Tres puntos Aquí si hay agua Solamente Hay que ver El punto exacto Donde la vamos a encontrar Y pues ya la encontró Aquí hay unos Invernaderos Espectaculares Espectaculares Aquí simplemente Hay agua Hay que perforar Y lo que ellos desean También es que hay agua Del cielo Y es lo que no Se ha permitido Por aquí Ni por la tierra De Don Germán Que nos caiga La de Dios Que esa es la principal Aunque no lo quieran creer Ese es el agua Que pues hace que las Todo el campo Sea fructífero De verdad Lo de Dios Es grande Dios Es único Y pues Todo lo que nos da Hay más Y aquí también Hay otras hormigas Hertas hormigas Hasta el perro Corrió Hasta el perro Corrió Ya llegamos Ya llegamos Serafín Rodríguez Saludos Cómo están Muy buenos Doña Candy Cómo está Estamos en San Juan Escaquista Doña Candy Doña Candy Aquí estamos Tarde después de la carrera Ok Sí Vamos a festejar Con Puscoski Mi amigo Así de que Cuando se Vamos a tener aquí El Puscoski Donde vayamos Donde sea el primero Vamos a Vamos a Este A celebrar con el Puscoski Así de que Pues ahorita vamos Ay si aquí también hay hormigas No le vayan a subir Don Sí 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 Estaba parado Ah sí Esa no se pega Entonces Esta la mía es corriente No No uso de marca Es especial La voy a traer Para que se den las vueltas Y le caigo los pantalones Ah bueno Así me la va a pasar Cuidado que no la debe No la debe uno bien Sí 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 Dijo nuestro gobernador Que para el cansancio Un mole Ah caray Ya estoy con el gobernador Bueno Pues vamos a cerrar esta transmisión Para que Demos inicio No los voy a ir Porque no les voy a convidar mole Así es de que pues Don Germán ¿Quiere anexar algo Don Germán? Un saludo Este Claro que sí Un saludo para Juan Alberto Para todas las asociaciones Y aquí este Para don Pedro Y esperemos que Nos dé la oportunidad De cuando está haciendo su aforo Ah Cómo no Con mucho gusto Que vengamos Sí Claro que sí ¿Verdad? Bueno Un aplauso Un aplauso Por un Un Este Un punto más Y un éxito Para que Cualquiera de los Dos puntos importantes Que encontramos aquí En San Juan Escaquizcla Dios nos bendiga Y que les dé la oportunidad A que A que hagan La perforación Y estemos aquí presentes Un éxito más Bueno Muchísimas gracias A todos Nos vemos al rato En San Mateo Tlaíspan En la feria del pulque Y del tecole Nos vemos al ratito Cuídense mucho Bye bye